A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Bueno, pues vamos a hacer un pollo, unas pechugas de pollo. Vamos a asar unas pechugas, las vamos a asar aquí en el fuego con un poquito de sal gorda, y luego haremos una maraña de verdura salteada y le daremos un punto de crema balsámica, bueno, y es una manera de comer el pollo de otra forma. Bueno, a ver, ¿ingredientes entonces para la receta? Bueno, pues tenemos el pollo, las pechugas, tenemos sal gorda, y luego de verduras he elegido el pimiento rojo, zanahoria, cebolla y judía verde. Bueno, echamos como cuatro cucharadas de aceite. Oro líquido. Echamos sal gorda. Esto podemos echar sin miedo porque no cogerá más de la que... ¿Hay diferencia de echar sal gorda o sal normal? Sí, la sal normal, al ser más fina, penetra mucho más en el alimento y nos lo desestructuraría de sabor si lo hiciésemos en sal fina. Bueno, aquí lo tenemos, me ha cortado el carnicero la pechuga de manera que tiene más piel de lo normal. La están las dos juntas, perfectamente lo podríamos hacer separado, pero importante que esté con la piel, toda la pechuga cubierta de la piel. Con la piel y la pechuga entera. Y la pechuga entera. Y la pechuga entera. Bueno, pues colocamos sobre la pechuga, sobre esa sal, le damos más fuerza y lo tapamos que se nos vaya cocinando. Y por el otro lado iremos preparando con nuestras verduras una juliana que luego saltearemos, que será la que pondremos de guarnición. Bueno, vamos haciendo toda esta juliana de verduras, aquí ya se nos va asando el pollo, sobre esa sal. Te decimos cuando es cortar en juliana. Es cortar así a tiritas finas, a bastoncitos. A tiritas finas a lo largo. Eso es. Está la zanahoria. La zanahoria, voy por la cebolla, luego limpiaremos la judía verde y haremos también el pimiento rojo. Y esto será nuestra guarnición para nuestras pechugas de pollo asadas. Bueno, aquí ya tenemos la judía verde. Una vuelta. Ahí está. A ver, a ver, ¿lo puedes hacer otra vez eso? No. Esa es. ¿Me enseñarás a un día hacer eso, no? Cuando quieras. Ya practicaré. La zanahoria. Otro poquito más. Si se nos reviese el aceite de las verduras, echamos un poquitín más. Y luego cuando esté cocinada nos la soltará toda y no pasa nada. Bueno, se nos cocina un poco la zanahoria. Vamos ya con el pimiento rojo. Y quedará esta maraña de verduras, pues será una guarnición perfecta para nuestra pechuga. Colorido, colorido, impresionante. El verde, el rojo, el naranja de la zanahoria, la cebolla. ¿Y qué tal van las pechugas? Esto es un espectáculo. Espectáculo de luz, de sonido y de aroma, porque esto huele impresionante. Bueno, aquí vamos a sacar la pechuga. Fíjate qué pasada, cómo ha quedado, qué tostado con la sal por ahí. Entonces ahora esto de lo que se trata. Esta pechuga no muy grande, por descaloparla. Esta es la aguja que antes comentaba. Ya está. Y ya nos lo vamos colocando en el plato. Pechuga de pollo asada con maraña. De verduras salteadas. Ingredientes, pechugas de pollo, verduras de temporada, ajos, aceite, crema balsámica y sal gorda. Para su preparación, asamos la pechuga en la sartén sobre un fondo de sal gorda, muy despacio. Cortamos las verduras en juliana y las salteamos. Tienen que quedar muy poco cocinadas. Y en su presentación, escalonamos la pechuga de pollo y sobre ella colocamos la verdura salteada. Y aderezamos con la crema balsámica.